Después de ver este video, no volverás a ver a tu perro de la misma manera. Hace unos días, empecé a notar que mi perro se comportaba de una forma extraña. Pero Luis, ¿a qué te refieres con esto? Bueno, déjame te cuento. Hace unos días estaba saliendo de mi casa, porque tenía que ir por algo, cuando recordé que se me había olvidado mi cartera. Fue ahí cuando entré a la casa, pero vi algo raro afuera. Salí y fue ahí donde lo vi. Mi perro estaba caminando en dos patas, y aparte tenía una sonrisa de oreja a oreja, respirando. Rápidamente me fui corriendo de ahí, y a día de hoy nadie me cree que eso haya pasado. Es por eso que decidí encerrar a mi perro en un cuarto y grabarlo toda la noche. Por si llega a ser algo, va a quedar grabado. Las primeras horas mi perro se la pasó recorriendo el cuarto. Horas más tarde, cerca de las 3 de la mañana, se empezaron a escuchar muchos ruidos. Y todavía no puedo creer lo que vi. Se escucha tanto. ¿Qué es lo que se escucha tanto?